Mírame y comprenderás el porqué, soy fenomenal. Una mujer barbuda, este yeti que asustra y un puñado de piatura como este lejón. Vean ustedes al gran hombre imán, y a esta sirena salida del mar. Centauros, lobos y siameses traigo dos, no hay nadie más fenomenal. Yo no tengo complejo, soy un ser singular, y aunque tengo este cuerpo, por lo menos me ahorro el disfraz. De niño a mi la gente no me querían ver, la primera mi madre que me daba la teta al revés. Pero yo sé que alguien dirá, menudo monstruo para la televisión, tienen razón porque verán que salgo en las dos en un documental. No, 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 de confundar, ni te rías de mí. Somos criaturas, como tú que me va el reír, el soñar, disfrutar. Con mi cuerpo anormal, un día en carnaval, sígueme y verás que serás como Dios, un fenomeno más. Con mi cuerpo anormal, un día en carnaval, sígueme y verás que serás como Dios, un día en carnaval, sígueme y verás que serás como Dios. Con mi cuerpo anormal, sígueme y verás que serás como Dios, un día en carnaval, sígueme y verás que serás como Dios, un día en carnaval, sígueme y verás que serás como Dios. Seguro que comenzó por el norte Levantando escuelas y hospitales La fábrica y aeropuerto, todo en buenas calidades Y se quedaría sin presupuesto Por eso el negro del sur Se juega la vida con un visitante arriba La esposa y madre gitana La tanilla no aguantaba Una noche más, otra madrugada Descubinaba la pena sorda le ahoga El miedo le corre por la pena Si usted se humilla y llora Mientras su alma se hiera Revienta, mueve, revienta Muelve al que se vuelve Y su libertad llegó Manchándose de muerte La niña no se mató Al Mario Que le machacó su primavera Que delante de sus hijos La humilló como una perra Al ver tu poder con su martirio La justicia te imputó No hay ningún regalo Pero ya la has parado Termino Termino Ya gran hermano Y el Ismael Trinco los millones Y como su muy fatiga Vamos a hacerle comparaciones Nosotros hemos investigado Pa' descubrir ciertas relaciones Y nos hemos dado cuenta Que habían salido en agrupaciones Un príncipe encantado Resultó que era el Ismael Que a base de picha a picha Como los ricos acabó él El índigo de carajo Te parece claro Está demostrado Y te juro por mi madre Que salió neto tan bobao Una de Mallorca Con la galera Dieron el cante Dice el interview Que eran verdaderas profesionales Que en todo esto Puede haber dudas Pero estoy seguro señores Que Jorge Berrocar Salió con el yunchu En los cabrones Cuando llega el carnaval Yo tengo la voz Tomás Yo tengo la voz Tomás Ay, madre mía Yo tengo la voz Tomás Y Tomás Tiene la mía Mi primo Mi primo Que rociero Me convenció Para ella Rocío Nos montamos La barcasa Y luego Vamos haciendo El camino Era una nueva experiencia Y yo Le dije Dalo por eso Pero yo no hago el camino Que ya han tenido Tiempo Pa' hacerlo Mi primo Con su medalla Y con Su pin de hermano mayor Su pelo Engominado Su banquetita Y su tambor Vente vestido De corto Verás Que niña Más guapetona Y yo aparecí Ventido Con la Equipación Del Barcelona Vestido Vestido del Barça Con mi morazo Y Tomás Y Tomás Tiene la mía Hay confianza Hay confianza Porque somos Amigas Pero cualquiera Se agacha Cuando el lobo Está de macho Fenómeno Soy un fenómeno El hombre Soy un fenómeno Y no sé de qué se extrañan De una mujer con barba En vez de carna En vez de carna En vez de carna Le llaman Antonio Si tiene el pelo en la cara Imagínate En el río Fenómeno Soy un fenómeno Entre el sordo Y la muda No hay conversación No dicen Ni pío Nunca discuten Nunca se pelean Porque es que No emite el sonido Esto es un amor Perfecto Esto es un amor Callado Para toda la vida El sordo La coida Cuadrito Y llega a jugarse A la santa De la mañana Y la muda No dice Para toda la vida Amor 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 Y llega el ceñón Submarino Más nuclear No lo hay Más cosico Y radiactivo Con los muertos El toriblay Y dicen que no Contamina Eso dicen los ingleses Pues yo he pescado un besugo Y era verde florecente Los barcos de vela le dicen ¡Oh puta! Pasa por su vela Le dicen de todo Pero él no se entera porque es inglés Dicen nada que no hay peligro, que no contamina y que no se Vamos a empujarlo entre todos y lo llevamos hasta Madrid Y lo dejamos ahí en su playa Llega el momento y me visto Sobre la doce moqueda lo piso Me he puesto mis libertos Me he puesto repeinado Me siento yo más guapé Con que ángel subiera los templarios Y esta noche es que eligo Si no es que cojo y me pego un tiro Por eso llevo la pistola Cargada hasta los tope Porque me la como Menos por mi madre que lo rogué Y en mí no se pica nadie Porque me canta el aliento Tengo mucha parta El poste a mi lado puede ser mi España Me huele el sobaco Y los que me cantan Yo soy como el feo de loja la traba Y encima yo salgo Con esta con barba Se pone de frente Y es en Alemania Y es que mi belleza la llevo por dentro Y en fuera irreversible Me cago en los muertos Abominable hombre de la mierda Fui que de pelo Ay por Dios santo Le poné una gorra verde Y he clavado a Fidel Castro He conocido más bien por J Fui que me caso A ver los muertos Esa más fue este Germán Y cuando termina un concierto Y los siameses Se los trajo el profesor Cuando tiene que ir al mate Esa es su perdición El que caga está contento Pero el otro se lo está comiendo todo Todo, todo, todo Y el centauro Como camina Lo cogimos medio muerto Porque tenía la pestequina Le seamos puñal colonia De colonia para hombre Antes tenía pestequina Y ahora tiene Ahora tiene olor a rosso Todos son una familia Pero muy particular Y cuando yo me mojo Como todos los demás Agásate Y vuélvete a gasar Pero siempre con cuidado Porque el lobo está letra Mi abuela me vuelve loco Está cada vez fatal Mi abuela me vuelve loco Está cada vez fatal Dos días en la residencia Porque está muy preocupado Que se le juntan las letras Y el oscurista la ha dicho ya Si se te juntan las letras Pobre carbanco y la paga ya Siempre con medicina Desayuna filina Y la disiparina Nos falta en su cocina La ponte nos aclara Y me da cosa rara A mi y a la ensalada Con reflex y pomada Y ahora tiene aguilla En la rodilla Y también se nota Dolor de gotas A la puesta que por años Se se moja Que ha cambiado Salvalí por una poja Y con tanta aguilla En la rodilla Y con esa gota Que ya se nota Hace tiempo que se lo vengo diciendo Dejar médico Que busco un portanero Llegamos hasta aquí Con el bocurrín Hay que terminar Con este final Que apenas se acaba No me veo marcado Yo hice que sí La cabema aquí Yo digo que no Que todavía no Que me está gustando Mi ritmo sabroso Vamos Los fenómenos humanos Nos largamos Que ya se acabó Vamos Los fenómenos humanos Nos largamos Hasta siempre a Dios No hay carnaval Nada de beber Nada de fumar Nada de nadar Que ya se escribiendo La bajo es mortal A la droga no A la prima no A la prima no A la prima no A la prima no Si tú también quieres ¿Por qué me quedo yo? Vamos Los fenómenos humanos Nos largamos Que ya se acabó Vamos Los fenómenos humanos Buenas noches Hasta siempre a Dios Los fenómenos humanos Gracias.